sí amigos aquí lo tenemos y hoy os lo enseño todo dentro vídeo hola fanáticos qué tal estáis aquí les habla willy fox como siempre hoy para presentaros el nuevo dji air 2s esta es la nueva versión un upgrade de la anterior mavic air 2 como está haciendo últimamente dji ha quitado el nombre de la serie mavic para llamarse sólo air o air si le quieres llamar así y trae unas mejoras súper interesantes hace unos días dji se puso en contacto conmigo por si quería probar este nuevo juguete y evidentemente cuando dji llama a la puerta tú dices que sí vamos primero con un unboxing donde os enseño todo lo que nos trae este drone pack vuela más que va a tener baterías y filtros cuando abrimos la caja primero encontramos una cajita en la parte inferior que son accesorios con instrucciones con cables con las hélices de repuesto con la serie de filtros más cables para conectar el teléfono y los sticks de recambio dentro de la bolsa que vemos que ya no pone mavic aquí sí que cuando abrimos encontramos el drone con el protector de gimbal incluido el cargador triple para las baterías el mando al que pondremos los sticks y otra caja de accesorios donde viene la segunda batería la tercera batería y el transformador con el cable para el cargador de las baterías y la bolsa con todos los compartimentos para meter todo y dicho todo esto quizá que vayamos a lo que esperáis todos las specs y características de esta nueva máquina a grosso modo el cambio más grande que lleva es que el sensor de la cámara es de una pulgada prácticamente el doble de grande que el anterior y de la misma medida que el mavic 2 pro eso nos trae para mí algo que ya vale la pena sólo por eso además esta cámara ya veremos que nos filma hasta 5,4k de calidad y a 10 bits de color lo que va a capturar mil millones de colores además nos traen algo llamado master shots la transmisión ocusing de hasta 12 kilómetros que ya me parece una burrada porque aquí tampoco no lo podemos mandar tan lejos el apas que es una detección de obstáculos en las cuatro direcciones y el sistema ads b o airsense para detectar otras aeronaves que estén volando que es algo que va a ser obligatorio por ley por lo tanto es bueno que lo traiga porque dentro de poco van a tener que tenerlo todos los drones como os decía esta cámara es lo que más me flipa de este drone porque esto ya que es un upgrade yo llevo tiempo volando el mavic air 2 y esta cámara es mucho menos potente y es una de las quejas por decir algo que yo tenía de esta versión que volaba súper bien pero en condiciones de baja luz y cuando no pega al sol muy fuerte pues la cámara se quedaba un poco corta quizá el nuevo modelo ya se ve a simple vista que la cámara es bastante más grande aquí tenemos el touchamen se comporta muy bien cuando hay menos luz cuando hay puesta de sol salida del sol y además los 10 bits de color y el color plano me flipa me flipa que un drone así ya tenga una cámara que valga la pena ya que hasta ahora lo tenía el mavic 2 pro pero ya tiene unos años y toca irse modernizando esta cámara será capaz como os he dicho de grabar a 5,4 que de grabar a 10 bits de color de grabar a 4k 60 y de grabar a 1080 hasta 120 fotogramas por segundo el tamaño del sensor y por lo tanto las fotos serán de 20 megapíxeles y su rango dinámico es de 12,6 pasos tenemos la fotografía mejorada fotos en raw o en raw evidentemente y también hdr también se ha mejorado la transmisión en este drone ya que tenemos el ocuSync 3.0 como os he dicho va a llegar hasta 12 kilómetros son drones que no te tienes que preocupar porque se pierda o se vaya o te caiga o pasen cosas raras simplemente tú lo mandas súper lejos y si perdieras conexión ya sabéis que vuelve a casa todo eso lo podemos configurar y en definitiva son drones y máquinas muy muy fiables en las que cuando las estoy volando nunca me da la sensación que lo voy a perder o lo voy a estrellar además el sistema APAS 4.0 que os he dicho nos permite detectar obstáculos en las cuatro direcciones lo que va a ser más fácil evitar los choques curiosidades de este drone pesa algo menos de 600 gramos más o menos como el anterior y estas baterías cosa buena son compatibles y viceversa con las anteriores del Mavic Air 2 es por eso que he podido estar volando con seis baterías en vez de tres porque podía usar las de mi viejo drone la novedad ya sabéis tiene estos sensores de aquí que nos van a ir bien sobre todo cuando volamos dirección para adelante y también yo creo que cuando estamos subiendo van a poder detectar obstáculos mejor para apartarlos y como ramas de árboles otros obstáculos que puedan estar encima cuando estamos subiendo por ejemplo o cuando nos hace el retorno a casa que se activa automáticamente lo demás sensores laterales aún no trae y una pijadita para distinguirlo del anterior es que las puntas de las hélices son naranjas por eso ya os he ambientado la habitación con estas luces naranja a conjunto del drone como podéis imaginar las funciones que tenían los anteriores también las tiene tiene hyperlapse tiene foto de panorama y tienen los modos inteligentes de vuelo los quick shots pasan a llamarse master shots lo que es una mejora del anterior y nos permitirá sacar instantáneas con sólo tocar la pantalla todo eso ya os lo explicaré más adelante cuando explique cómo usar este drone las demás funciones tendremos el focus track que cuenta con las mejoras spot light 2.0 active track 4.0 y punto de interés 3.0 todos esos vuelos automáticos son súper fáciles sólo tenemos que arrastrar por la pantalla y seleccionar el modo en que queremos volar ya sabéis que las especificaciones son muy bonitas sobre el papel pero lo que os interesa son las pruebas reales y a ello es lo que vamos he volado en ambientes más o menos de buena luz aunque no hacía muy buen tiempo y quería haceros un vídeo cinemático pero a pesar del tiempo y las limitaciones que a veces tenemos con productos nuevos y compatibilidades y demás tardará unos días más pero os lo estoy preparando lo he volado también con viento responde muy bien veis aquí la calidad de imagen me parece que es suprema la flexibilidad que tenemos en las opciones también los 10 bits de color nos van a ayudar mucho a obtener resultados más profesionales y debo decir que aparte de volar muy suave me ha parecido que con el mavic 2 tiene algo más de potencia es como más reactivo es más rápido cuando estaba apretando el joystick veía que con cualquier movimiento el drone se movía mucho más y aún sin poner el modo sport cuando tiraba va muy rápido y creo que a la hora de bajar también han conseguido que baje muy rápido normalmente los dejo de ahí subía mucho y cuando bajaba este estás mucho rato y a veces daba la sensación que se te podía terminar la batería ahora si te descuidas cuando no lo ves y baja súper rápido y eso es bueno sobre todo cuando vuelves a casa para aterrizar la duración de las baterías nos prometen en teoría 31 minutos con condiciones ideales yo puedo decir que 31 evidentemente no llegan porque lo voy moviendo para aquí para allá y firmando pero sí que nos dan unos 23 24 25 minutos buenos de vuelo lo que me parece que con el pack vuela más y tres baterías es suficiente para volar un día entero aquí veis algún ejemplo de las fotografías están sin retocar sin nada para que veáis el contenido original que saca el drone y deciros también que los planos que estáis viendo ahora mismo son también con color plano antes de retocar el color la emisora el mando es exactamente casi el mismo que la versión anterior se coge bastante bien los sticks los tenemos ya sabéis escondidos aquí abajo para atornillarlos y aquí arriba abrimos esto para poner nuestro smartphone nuestro móvil y conectarlo por aquí por la zona lateral voy a hacer el ejemplo rápido para los que no habéis visto nunca uno de estos tiramos aquí y lo conectamos y para los que no sepan cómo se utilizan iré haciendo una guía completa de utilización y de todas las funciones y de cómo se pone a punto un drone como este la aplicación va a ser la de j y fly como siempre últimamente os la enseño aquí que es la gris ahora tengo dos porque una es la beta y la otra es la que tenía antes y por lo demás decir que me parece un gran acierto sacar un drone como estos con un precio algo superior al que había pero con una mejora significante como es la cámara el sensor de una pulgada ojalá se vaya haciendo popular porque nos aportan mucha calidad de imagen ahora podremos grabar en 5 y pico acá recortar y aún tener un 4k haciendo un poco de zoom y en definitiva creo que a un precio asequible de mercado que son los mil y pico de euros o dólares depende de donde estés ya sabéis que puede cambiar os dejaré los links aquí abajo de dónde lo podéis comprar creo que esto es una gran máquina y un gran avance a nivel más o menos entre amateur y profesional porque no es un inspire que nos va a permitir hacer trabajos serios y trabajar sobre todo cuando la luz no es tan buena o cuando el sol se está poniendo o está saliendo espero que os haya gustado este maquinote vendrán muchos vídeos más donde os enseño cómo usarlo y qué puede hacer ya sabéis que para todo lo demás estaremos aquí en el canal de willy fox y